A ver ese grito Con más huevitos Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo al conocerte No me pude resistir Te te quiero tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso Te abrazarte y no me canso Tú eres mamá Tú eres mi alegría Y antes de cada día Yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto? Chiquilla Cuando te beso Cuando te miro Yo brote mis labios Te quiero amor No son palabras de que yo te digo Y que te amo Es mi corazón ¿Cómo dice? No son palabras de que yo te quiero tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazar y no me canso Tú eres solo para ti Tú eres mi alegría Y antes de cada día Yo te quiero más y más Gracias, gracias Muy buenas noches Agradecido a la petición de la chavarrona esa